En este video vamos a resolver la ecuación diferencial de Bernoulli, la cual es y' más 2 sobre x por y es igual a menos 2x por y al cuadrado. Vamos a utilizar una sustitución o cambio de variable de la siguiente forma, y es igual a la función u de x por la función v de x. Aquí vemos que esta ecuación diferencial de Bernoulli es de la forma y' más f de x por y es igual a r de x por y a la n, donde podemos observar que f de x es igual a 2 dividido entre x y r de x es igual a menos 2 por x. Para encontrar la solución en esta ecuación diferencial, vamos a hacer uso de su ecuación diferencial homogénea, es decir, cuando r de x es igual a 0, entonces vamos a tener y' más 2 dividido entre x por y es igual a 0. Esta es la ecuación diferencial homogénea de esta ecuación diferencial. Entonces, si tenemos que v de x es la solución de esta ecuación diferencial, entonces vamos a tener que esta solución va a ser igual a e por menos la integral de la función f de x por un diferencial de x. Sustituyendo f de x por 2 dividido entre x, vamos a tener que v de x es igual a e por menos la integral de 2 dividido entre x por un diferencial de x. Evaluando esta integral, vamos a tener que v de x va a ser igual a e a la menos 2 por el logaritmo natural de x. Pasando este menos 2 al exponente de la x, tenemos que v de x va a ser igual a e elevado al logaritmo natural de x a la menos 2. Por la propiedad del número exponencial y de los logaritmo natural de x, tenemos que v de x va a ser igual a x a la menos 2. Entonces, pasando esta x al denominador, vamos a tener que esto es igual a 1 dividido entre x al cuadrado. Por lo tanto, tenemos que v de x es igual a 1 dividido entre x al cuadrado, con lo cual ya hemos obtenido v de x. Aquí ya tenemos el valor de y, es decir, v de x por v de x. Ahora vamos a encontrar y' y' la encontramos derivando esta función y vamos a tener que y' es igual a v de x por la derivada de v de x más la derivada de v de x por la función v de x. La demostración de este teorema ya la hemos demostrado en cálculo diferencial y les estaré dejando el link de este teorema. Para simplificar la escritura, vamos a representar a i' de la siguiente forma. u de x lo vamos a tomar únicamente como u, v' de x como v' más u' de x como u' y v de x como v. Aquí vemos que ya tenemos i' y ya también tenemos el valor de la variable i, entonces vamos a sustituir estas dos variables en esta ecuación diferencial. Y vamos a tener i' y tenemos que es igual a u por v' más u' por v más 2 dividido entre x por i. i es igual a u de x por v de x, entonces tenemos u por v, esto va a ser igual a menos 2x por i al cuadrado. Es decir, vamos a elevar u y v al cuadrado y vamos a tener u al cuadrado por v al cuadrado. Si en estos dos elementos factorizamos la variable u, vamos a tener o podemos escribir esta ecuación diferencial de la siguiente forma. primeramente vamos a tener u' por v más u' por v más la variable u que es la que vamos a factorizar multiplicada por v' más 2 dividido entre x por la variable v. Esto es igual a menos 2x por u al cuadrado por v al cuadrado. Si dividimos estos tres elementos entre la variable v, podemos reescribir de la siguiente forma. u' por v dividido entre v más u. Aquí vamos a dividir u entre v, pero como vemos que está multiplicando a v' más 2x por v, entonces esto v la podemos escribir dividiendo cada elemento. Entonces podemos escribir esto de la siguiente forma. v' dividido entre v más 2 dividido entre x que multiplica a v, dividido entre v. Esto es igual a menos 2x por u al cuadrado por v al cuadrado por v al cuadrado. Todo esto dividido entre la variable v. Simplificando obtenemos que v dividido entre v da 1 por u' nos queda 1' más u que multiplica v' dividido entre v más 2 dividido entre x. x, v dividido entre v nos da 1' multiplicado por 2 dividido entre x, 2 dividido entre x. Esto es igual a menos 2x por u al cuadrado. Entonces tenemos que este cuadrado y esta v nos da a 1 en el exponente de la v que está en el numerador. Entonces nos queda únicamente una v. Entonces vemos en esta ecuación diferencial que tenemos la variable v' y v. Como aquí ya tenemos v, ahora vamos a obtener v', es decir, vamos a encontrar la derivada de esta función. La derivada de esta función v' de x va a ser igual a menos 2 dividido entre x al cubo. Sustituyendo estas dos variables en esta ecuación diferencial, vamos a tener u' más u que va a multiplicar a v', es decir, menos 2 dividido entre x al cubo. Todo esto dividido entre v, v es igual a 1 dividido entre x al cuadrado, más 2x. Esto es igual a menos 2x que va a multiplicar a u al cuadrado por la variable v, v es igual a 1 dividido entre x al cuadrado. Simplificando esta división tenemos, menos 2x al cubo, dividido entre 1 sobre x al cuadrado. Esto va a ser igual a menos, esto va a ser igual a menos, medios por medios en el denominador, es decir, x al cubo por 1, x al cubo, 2 por x al cuadrado. Extremos por extremos en el numerador, tenemos 2x al cuadrado. Simplificando tenemos que esto es igual a menos 2 dividido entre x. Entonces, vemos que podemos sustituir esta división por menos 2 dividido entre x. Vamos a hacer la sustitución. Y nos queda menos 2 dividido entre x. Entonces, vamos a simplificar esta ecuación diferencial, donde nos queda u'. Aquí tenemos menos 2 dividido entre x más 2 dividido entre x nos da 0, por u nos va a dar 0. Entonces, esto va a ser igual a menos 2, donde al simplificar x por 1 entre x al cuadrado, nos va a quedar una x en el denominador. Y tenemos la variable u al cuadrado, donde vemos que esta es una ecuación diferencial de variables separables. Entonces, vamos a proceder a resolverla. Entonces, podemos reescribir u' de la siguiente forma. La derivada de u respecto a la variable x. Esto va a ser igual a menos 2 dividido entre x por u al cuadrado. Dejando del lado izquierdo todo lo que contenga la variable u, y del lado derecho todo lo que contenga la variable x, podemos reescribir la derivada de u dividido entre u al cuadrado. Va a ser igual a menos 2 dividido entre x por un diferencial de x. Entonces, integrando en ambos lados, vamos a tener integral de u a la menos 2, ya que lo pasamos al numerador por un diferencial de u. Va a ser igual a menos 2 por la integral de la diferencial de x, dividido entre x. Únicamente sacamos el menos 2 del lado izquierdo de la integral. En valor de ambas integrales, vamos a tener que la primera integral nos da un resultado de menos u elevado a la menos 1. Esto va a ser igual a menos 2 por el logaritmo natural de x, más una constante c. Entonces, aquí vemos que podemos multiplicar en ambos lados por un signo negativo, y nos va a quedar u a la menos 1 es igual a 2 por el logaritmo natural de x, más una constante c. Aquí vemos que este 2 lo podemos pasar al exponente de la variable x, que podemos reescribir que u a la menos 1 es igual a logaritmo natural de x elevado al cuadrado, más una constante c. Si vemos, aquí tenemos el recíproco de la variable u. Entonces, para obtener la variable u, obtenemos el recíproco de todo lo que está del lado derecho. es decir, u es igual a 1 dividido entre logaritmo natural de x al cuadrado, más una constante c. Y ya hemos obtenido también el valor de u, y como ya tenemos el valor de v, entonces ahora nos queda únicamente aplicar el producto de estas dos funciones. Entonces, tenemos que la solución y es igual a u de x, u de x es 1 dividido entre logaritmo natural de x al cuadrado, más una constante c. Todo eso va a ser multiplicado por la función v de x. v de x es igual a 1 entre x al cuadrado, es decir, por 1 entre x al cuadrado. Realizando la multiplicación, vamos a tener que y va a ser igual a 1 dividido entre x al cuadrado por el logaritmo natural de x al cuadrado, más x al cuadrado por c, tenemos c por x al cuadrado. Y esta es la solución para esta ecuación diferencial de Bernoulli.